Ha regresado a la Copa Casiado en Links, estamos en el Roa to World Championship Series del 2025 Así que si te quieres clasificar al mundial o simplemente te quieres llevar las gemas Que es lo más habitual en esta comunidad, revisemos este video con 10 mazos diferentes para que puedas lograrlo Así que, comencemos ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro bonito gameplay de Yu-Gi-Oh! Dos links en el cual vamos a revisar 10 mazos distintos para que ustedes puedan jugar este formato Puedan llevarse las recompensas y alguno de ellos posiblemente sea Top Copa KC No específicamente la receta que les muestro, pero sí posiblemente algunas modificaciones Depende y ya saben, el mazo dominante, que si la estable del formato, que si el ilusión no permite target, etc. Lastimosamente posiblemente esta KC sea una de las que no hubiéramos querido ver en el sentido de que Droplet está siendo una carta fundamental Pay to Wall, entonces eso no está chévere y creo que tenía mucho tiempo que no pasaba en el juego Lo único bueno es que estamos en una época en la que básicamente esta KC es como muy de paso Como que pocos se la toman en serio, que digo al final ir al mundial es mundial Pero bueno, al final eso es cuestión de cada jugador Aquí más o menos entre que esperamos Vanley's, Nuevo Mundo y eso, pues es más de transición el asunto Más allá de eso vamos a revisar los mazos y comenzamos con el que justamente está jodiendo el formato Que son los Lirilus, que yo sé que muchos de estos mazos posiblemente aparezcan en la tier Pero te los tengo que recomendar porque todavía no se actualiza este video Acaba de salir literalmente la caja y tengo que darte recomendaciones Lo que estoy haciendo es mostrarte Dex que posiblemente no subí directamente el canal en versiones diferentes Esta no es la que viste en el canal, entonces por ahí puedes complementar un poco De hecho esta no tiene el boss monster del bundle, sino está usando One for One Que se van puliendo las versiones, se va utilizando una carta, se va usando otra Y eso es lo que va pasando en los días Pero bueno, de que es bueno el mazo es bueno, de que es meta es meta Creo que eso ya no queda en dudas en estos momentos Entonces, si te estabas pensando armarte el deck, posiblemente no es una mala opción Lo que sí, mazo meta, que sí define el formato y es bastante bueno Nada más no te quejes cuando te lo gané Ese es el riesgo de jugar meta y siempre va a pasar Vamos al siguiente que en este caso es otro deck de la nueva caja Vamos a comenzar con estos mazos y este ya se los mostré en el canal Pero el que les muestro aquí en pantalla es una versión diferente Para ir complementando, también los que van a llegar al canal son diferentes Estos son los que les estoy mostrando en este video Para que no sientan que es más de lo mismo En este caso, timetiff con la versión counter Que a mí me gusta bastante Honestamente lo hubiera querido jugar, pero no busqué en su momento El engine par shot con las counter Y este está cool porque la counter es casi que buscable Bajando este dude especialmente, buscas carta timetiff Entonces agregas la counter Y si ya robaste la counter par shot Pues te quedas con una hermana, lo colocas y todo el tiempo Estás haciendo esa ventaja de activar una counter Poner un cuerpo en campo, que es bastante bueno Y la ventaja de la counter par shot es que no solamente son magias y trampas Entonces, bastante bien en ese sentido Es un mazo que es muy bueno Me atrevo a decir que posiblemente también pueda entrar en la tier No sé muy bien qué posición Aquí sí habría que ver cómo se adapta el formato Todavía se sigue buscando la mejor versión Pero, pues un tier 2 tampoco sorprendería tanto La verdad es que timetiff está bastante bien Por la habilidad y la consistencia Además de que no se limita al extra deck Y eso está muy bien Literalmente puede spamear el XYZ de su preferencia Vámonos al siguiente Seguimos avanzando con la nueva caja En este caso, Last Wing Witch Una versión que no les voy a traer al canal en video Pero que la tienen en pantalla Hablando de cosas interesantes Pues el Funko Pop Que están utilizando los Tuner Speedroid Para poder ampliar campo También a la raqueta Que justamente la puedes revivir cuando tienes mono Entonces eso está chévere para hacer más sincros Sobre los mismos cuerpos que ya convocaste Y en este caso, abusando del Engine Sky Striker Que eso ya lo hace casi que cualquier deck que se lo permita Y que lleve magias Y que además puedas acelerar fácilmente No creo que sea la versión más óptima del mazo Por ahí hay una muy spicy Con la que probablemente quiero subir a Endy Max De hecho, iba a jugar este mazo para la primera fase Y no tanto, bueno, para los primeros duelos Mejor dicho Y no tanto para llegar a Endy Max Pero ese toquecito que le da esa versión Estén atentos a los streams Porque de verdad Es una carta que ya he subido con ella Específicamente un mazo enfocado en esa carta A Endy Max Los Old Skulls deberán saber cuál es Y los que no, pues tampoco no los Skulls Pero no se preocupen Bueno, Wing Witch aquí sí es muy caro Honestamente no... Tampoco no creo que totalmente descartable Que pueda entrar al meta Pero sí se ve un tier 3 probablemente No lo vemos estando como tier 1 Obviamente se ve difícil Hay mejores opciones Esta acera flustración de brutal Entonces robando staples como Eclipses y Droplets Que te cuento Pero bueno, no es un mal deck Vámonos al siguiente Seguimos con la nueva caja Un mazo muy barato Que la verdad es que no es que se esperara tanto Pero lo está haciendo decentemente El único problema es dos cosas Uno, que su carta salió a 1 Cuando yo creo que tuvo que haber salido a 2 Y por consecuencia El segundo problema es que No puedes jugar cartas a 1 Entonces su mejor carta Al menos en cuanto a buscable Y poder interrumpir al oponente Está limitada Y la segunda mala de decisiones Que justamente no puedes ampliar el set Ni en extra deck Ni en cartas de main Entonces Un poco jodido por ese lado Pero literal son R's y N's Es muy, muy barato el deck Posiblemente de las mejores recomendaciones Para volver a empezar en el juego Si es que estás regresando Si ya llevabas tiempo Y quieres algo baratito O quieres tirarle a la nueva caja Por los Eclipses Y de paso hacerte de un masito Este y Tantive Son una muy, muy buena opción Entonces Sin lugar a dudas Te los tenía que recomendar Y ahí están en pantalla Vamos al quinto En este caso Un mazo también carito Hablando de Gaia Con 3 monos UR's Y eso ya es bastante caro De por sí Y a diferencia de los demás Aquí sí que O te dejas muchos tickets En cuanto a UR's y SDR's O vas a tener que comprar Estructurdeca Así que este es el mazo Que me atrevo a decir Que es el más caro Simplemente por cuestión de dinero Gemas Posiblemente sea más barato Y eso habrá quien te diga Oye, pero Serapio Me sale más rentable Pagar 4 dólares Que pagar mil gemas Que pagar 5 mil Si se me fondea Y lo puedo entender Pero yo sé que a muchos No les gusta dejarse dinero en el juego Y también lo puedo entender Entonces En ese sentido Este podría ser Pay to win De cierta manera Que no pagas para ganar Porque tampoco es como Que ganes mucho con Gaia Pero Está chévere Y por ahí hay un FTK Del mazo Que de hecho En el enlace En la descripción De las redes Creo que por ahí está mi TikTok Ya estoy subiendo Reels Por allá también Para que los watchen Se van a subir Tapetes para farmear Bueno Mazos para farmear tapetes Duelos Acá bien locochones FTKs Y cosas bien coquetas Entonces Síganme por allá Que también está en la descripción Vámonos al siguiente mazo Y ya cerramos Con la nueva caja En una combinación Con las Charmers Que está Bastante bien En cuanto a dogmática Se refiere En este caso Puedes abusar De enviar las cartas Con el punishment Y obviamente De los efectos De las mismas cartas Que mandes A el cementerio La handtrap está muy coqueta No me atrevería a decir Que va a ser la respuesta Al illus Porque básicamente Es mucho mejor Llevar un staple Como lo es droplet Pero si no la tienes También puede ser una opción Adicional Al libro del eclipse Que eso ya lo hemos Laticado en otros videos Entonces Es un mazo Que hace pura normal Summon Haces extra Con la mona De los spellcaster De los magistus Y ya tienes para bajar Eclesia Y Eclesia empieza a buscar Carta Y haces otra special Y empiezas a spamear Un poquito Entonces En ese sentido Está bastante bien Al que te limite Las invocaciones Con el punishment Probablemente no te afecte Tanto Generas ventaja Con la magia Y también se está viendo Con blue eyes Les pude haber traído La versión con blue eyes Pero Les traeré Otra al canal Para que puedan revisar Más versiones Y así complemento Un poco más El contenido Que tengo que estarle subiendo Porque si no No me da la vida No puedo traerles Tres videos al día Entonces Créanme que hago Lo mejor que puedo Entonces Sexto mazo de la caja Creo que ya por variedad No vamos a parar Entonces vámonos a los que No son tan nuevos Pero posiblemente Todavía puedas jugar Y empecemos con Zunabal Un mazo que Muchos ya lo dejaron de lado Que ya lo tiraron por Por viejito Que no tiene mucho que salió Y aparte recientemente Le dieron nueva habilidad Y nueva magia Entonces la magia Está bastante bien Te ayuda a sacar más monos Haces más spam Tenemos también ya Los leaks directamente La habilidad te sube Muchísimos puntos de vida Te agrega casi que 20 en el extra deck Y ahora ya tienes 9 Entonces casi que juegas Con 50 cartas Y está muy bien Tiene hand trap Lo único malo Es que la combinación Con rica Se hizo medianamente cara Pero si en su momento Buscaste por oferta De 25 gemas Complementaste bastante barato Titanial para poder Negar targets Tenemos obviamente El on fire Que te busca casi que Todo el deck Tenemos la nueva magia Como lo decía Entonces en ese lado Lo veo bastante chévere Lo veo bastante coqueto Y lo veo decente Para seguirse jugando Y lo puedes jugar En su versión anterior Que era mucho más barato Vámonos al siguiente En este caso Los chuchip Ya directamente Con 3 libros Del eclipse Pues porque es la carta Del formato También las puedes robar Fácilmente Me atrevo a decir Que es Star Seraph Pero en chiquitito Y más baratito Obviamente También depende De como lo quieras ver Por si no te salió En su momento En la selection box Porque pues obviamente Este también era de ahí Pero pues te salen En SR Y es más fácil Y cobras un ticket Y lo que tú quieras Está decente Está chévere Me parece un buen deck Control revestido Sigue siendo también Una gran skill Para poder buscar El material Y hacer la invocación Porque si no estoy mal Capa Invocarlo Del limitante Y todo lo que pueden ver En las reglas Y es que las checaron En su momento Pero en general Es lo mismo Es un mazo Bastante decente Que muchos empezaron A jugar a raíz De ver a este jugador Llegar campeón Entonces Jueguenlo Está divertido Tuvo soporte Entonces Y por ahí consideran Que eso es lo que Podría haberles faltado Para poder jugar Verlo campeón Del mundial Pues que mejor Que mostrarlo En este video Y nada chavos Hasta aquí Las recomendaciones 10 mazos diferentes 10 cositas picocitas Que puedes jugar En el formato actual Unas nuevas Unas llegarán al canal Otras ya están Así que date la vuelta Para que los puedas checar Y no te los pierdas Ya sabes Todo está ahí abajito En la descripción Síganme en las redes Te lo agradezco Un montonazo Esténse atentos Que por ahí voy a anunciar Que voy a participar En un torneo Entonces para que estén Más que sintonizados En todos lados Yo los dejo Los veo En otro video Ya saben que mi nombre Es Heroy Pásenla Chévere 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 Chévere